Muy positiva experiencia, nosotros tuvimos la oportunidad de participar este año, es la primera vez que lo hacemos y realmente queremos que vengan porque es una plataforma en la que no solo encuentran la parte académica que es muy importante para ese crecimiento como profesionales en el sector de la música, sino también la parte de showcases, ver a los otros artistas, entender cómo son esos procesos, es súper interesante y por supuesto la rueda de negocios es un espacio que nos brinda toda la oportunidad para poder desarrollarnos, conocernos, hacer alianzas, sobre todo circular.